Ahora, el problema es Guerrero y es mucho, muy agudo lo que está pasando. Ahí el director de la Policía Municipal, Francisco Salgado, da la orden de que su gente se meta a una acción delincuencial que va ligada con el asesinato de normalistas de Ayotzinapa. Por cierto que este director de la Policía, en este momento que le hablo, se encuentra prófugo de la justicia y se ve y ya se comprueba que él dio la orden para que su gente se metiera a trabajar bajo la tutela de El Chucky, que es uno de los líderes de Guerreros Unidos. Es una organización delictiva que se encuentra en la zona dominando el territorio para hacer todo tipo de atrocidades. Y esto todo se concretó ahí en un pueblo pegado a Iguala que se llama Pueblo Viejo. 43 normalistas desaparecieron cuando las manifestaciones que trajeron por consecuencia también el ataque, no solamente a estos por parte de los policías municipales, sino también al autobús en donde iba el equipo de fútbol de los avispones de Guerrero. Hay ejecutados, se encuentran las fosas, empiezan las investigaciones y por lo menos 30 policías están involucrados en estos asesinatos. El procurador Iñaki Blanco es muy cauteloso y hasta este momento no quiere aventurar incluso que los cadáveres encontrados pudieran ser parte de los manifestantes de Ayotzinapa, cosa que resulta mucho más que clara. Pero de aquí en adelante lo problemático desde el punto de vista político es lo que se va a levantar. Con esta matanza artera, que no se la puedo ni siquiera describir aquí, se empieza a crecer otra ola que tiene que ver con la cuestión política de que el gobernador del estado está en alfileres detenido. Se pide su renuncia. Hubo manifestaciones este pasado fin de semana, no solamente de normalistas de Ayotzinapa, sino también de la gente, de padres, de familia, que estaban dispuestos a hacerlo todo y no cesar hasta que el gobernador se vaya de ahí. Municipales metidos en corrupción, como policías, esto es algo que ya sabemos y nos hemos acostumbrado es parte de nuestro escenario. Ya el hecho de que el gobernador esté pendiendo de alfileres es algo que ya empieza a apuntar hacia una crisis política. Situaciones similares están sucediendo en Oaxaca con Gabino Cue, ahora con Ángel Eladio Aguirre Rivero. En el estado de Guerrero, dos estados colindantes, empiezan a marcar una zona ya no de tierra caliente, sino de tierra ardiente, que desde el punto de vista político, económico y social, tendrá que llamarse al orden. Es probable que pudiera haber un comisionado especial por parte de la presidencia de la república, no solamente para poner orden en lo delincuencial, sino también para poner orden en lo político. Es decir, una especie de otro Alfredo Castillo, otro gobernador para otro estado. ¿Cuántos más? ¿Y hasta dónde se va a mover este ajedrez en el que usted y yo sabemos que todo esto tiene un principio, pero no le vemos el fin? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!